Mucho bandidaje, mucha conexa, cash, estamos activos, fuimos, dale cenora. Si hay que romper los parlantes llegamos todos. Fresh, 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 fresh. Y pa' que se ponga picante le armamos un show. Fresh, 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 fresh. Las mujeres to'a sin rompa' que hace el calor. Fresh, 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 fresh. Con los Tigers ready puestos a gastarlos todos. Fresh, 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 fresh. This is perfect. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Explotando champaña en la disco de Every Day Neto. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Explotando los chavos en la disco de Every Day Neto. Todos los coros acá están buenos, ya tú sabes cómo es. Porque nosotros tenemos la Conex. Si te pasas con alguno, en mi combo vas a perder. Porque a ti nadie te va a reconocer. Estamos activos, no jugamos. Esta vuelta seria no ven que tenemos los chavos pa' resolver. Antes no había nada y ahora estamos bien. Ahora todas las pacas son de 100, dicen. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Explotando champaña en la disco de Every Day Neto. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Explotando los chavos en la disco de Every Day Neto. Hey wey, oh shit. Take it easy. Primero me llegan a mí que a cambiar la Yeezy. Puta y modelo bailando por mi dinero sexy. Y se justaron dos bestias como Cristiano y Messi. Andes got a shit. Siempre voy de primero y de segundo y de tercero. Cuarto mi dinero. Discúlpeme mi brother. Les voy a ser sincero. Muchacones por eso mujeres llueven como aguacero. Si hay que romper los parlantes llegamos todos. Fresh, 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 fresh. Y pa' que se ponga picante le armamos un show. Fresh, 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 fresh. Las mujeres todas sin rock pa' que hace el calor. Fresh, 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 fresh. Con los Tigers ready puestos a gastarlo todo. Fresh, 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 fresh. Dice. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Explotando champaña en la disco de Every Day Neto. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Explotando los chavos en la disco de Every Day Neto. Un millón aquí, otro millón allá. Me gusta el dinero por eso no paro en trabajar. Hay que sumar. Sigo volteando y buscando lo mío. Y ustedes haciendo paquetes y nunca llegan los envíos. Se siente genial. El progreso se nos nota. Los chavos están al día. Todos están viendo al popa. Ando con los menores pa' que la movie se active. Los muertos están muertos y quien los goza es quien los vive. No les vamos a bajar porque estamos sumados. Somos la crema, somos muchos con demasiado. Hablamos mañana porque tengo cosas que hacer. ¿Por qué? Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Explotando champaña en la disco de Every Day Neto. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Nosotros tenemos la Conex. Explotando los chavos en la disco de Every Day Neto. Ando con los menores. Estudio el Fli. Oh shit, nigga. Estamos activos, cabrón. El I.L.L.Pra, nigga. De Esther Mereta. Arno. No eres by Burrush, boy, nigga. Dime, fuck it. Oye, Macías. Miguel Miguelo. Dímelo, fuck it. Y si esta es el palo, cabrón. Jeffer Life, B.L.I. Life Records. Ey, dímelo, Arnold. Dímelo, Fli. Es pa' menor que los que se mueve, papi. Otro palo. Papi, los parlantes, llegamos todos. Fresh, 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 fresh. Y para que se ponga muy gente, le armas mucho Pues, 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 ya Nosotros tenemos la con él 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 Nosotros tenemos la cola Nosotros tenemos la cola